La Universidad Autónoma de Nayarit, a través de la Secretaría de Investigación y Posgrado, invita a todos los jóvenes nayaritas a la Expo Posgrado, que se realizará en el marco del segundo encuentro de jóvenes investigadores los días 8 y 9 de octubre en la esplanada de rectoría del Campus One. Dicha actividad viene a fortalecer el vínculo académico en la ciencia y la tecnología. El doctor Rubén Bugarín Montoya, secretario de dicha área universitaria, nos habla más al respecto. Dentro de este mismo marco del evento está organizada una Expo Posgrado, donde la idea es concentrar las fortalezas que tiene el Estado de Nayarit en materia de posgrado, de especialidades, maestrías y doctorados para los jóvenes que se interesen en continuar estudiando un posgrado, sea en el Estado o sea en la región centro-occidente. Es un evento en donde pueden concurrir profesores, investigadores, público en general, no solamente son para los estudiantes de la universidad, es un evento para todos los estudiantes nayaritas, todos los estudiantes que quieran venir, enterarse de los procedimientos de admisión, de los posgrados a nivel regional. Se llevó a cabo el 24 Coloquio de Economía en Matemáticas y Econometría, al cual asistieron cinco distinguidos profesores de la Unidad Académica de Economía, para presentar proyectos de investigaciones culminadas. De esto, Juan José Mendoza Alvarado, coordinador del Programa Académico de la Licenciatura en Economía, nos habla más al respecto. Este tipo de eventos no solo distinguen a nuestra escuela, porque participan en un evento que tiene una gran relevancia académica, sobre todo a nivel nacional, sino que además permiten que nuestros profesores y algunos de nuestros alumnos de maestría tengan acceso a otros investigadores, a otras líneas de investigación, a otros resultados que vienen a enriquecer a quienes participan en este tipo de eventos. Se retoman Jornadas GEDMA 2014, actividad de esfuerzo institucional en vinculación con el INEGI, con temática en estadística, geografía y medio ambiente, donde se involucra un gran número de instituciones, entre ellas la Unidad Académica de Economía de la Universidad Autónoma de Nayarit y la Maestría en Desarrollo Económico Local. Ricardo Becerra Pérez, coordinador de la Maestría en Desarrollo Económico Local, informa más para nuestro tiempo. Digno de tomar en cuenta, sobre todo porque inician con un esfuerzo institucional de algunos compañeros que se ubicaban, por ejemplo, en el INEGI o que eran trabajadores del INEGI y que se acercan a la universidad como para organizar este tipo de jornadas en estadística, en geografía y en medio ambiente. Estas jornadas, conocidas popularmente como GEDMA... Con edición de Luis Rogelio Romero Betancur, informó para nuestro tiempo Isabel Chávez.